La influencer caleña Karen Sevillano se encuentra en el ojo del huracán, una vez más, esta vez por su actitud controladora dentro del famoso reality La Casa de los Famosos. Con su franqueza y tono altisonante, ese villano no teme en expresar lo que le desagrada de sus compañeros, lo que ha generado muchísima controversia en redes sociales. En un reciente video compartido en plataformas digitales, Karen fue vista inmiscuyéndose en la vida sentimental de sus compañeros, particularmente en la relación entre Juan David Zapata y Sandra Muñoz. Mientras escuchaba atentamente las revelaciones de Zapata, Sevillano no dudó en reprocharle sobre su supuesto coqueteo con otra participante, Isabela Santiago, lo que generó aún más tensión en la conversación. Las críticas hacia Sevillano no se hicieron esperar en las redes sociales, donde usuarios la acusaron de querer controlar la vida de los demás participantes del reality, llegando incluso a afirmar que Karen se cree la que controla la vida de todos, que no tiene vida propia, qué horror, están diciendo en redes sociales. Esta no es la primera vez que la caleña se ve envuelta en polémica, habiendo protagonizado fuertes confrontaciones con otras celebridades dentro de la casa, incluyendo a Marta Isabel Bolaños, Zomar Murillo e incluso su supuesta hermana, La Segura, con quien tuvo una pelea por problemas relacionados con alimentos, que sabemos que fue un reto. Los televidentes han expresado su descontento ante la actitud de Sevillano de querer siempre opinar en las relaciones de los demás habitantes de la casa y han deseado que sea la próxima eliminada. En días recientes, su interrogatorio a Juan David Zapata sobre su interés con Saña Muñoz ha suscitado críticas adicionales, ya que muchos consideran que Sevillano sobrepasa los límites al intervenir de manera constante en la vida personal de los demás participantes del reality televisivo. Ante este programa, Karen Sevillano se enfrenta a un reciente rechazo por parte de la audiencia del programa, quienes esperan que modere su actitud y respete la privacidad de sus compañeros dentro de la casa de los famosos. ¿Qué opinan ustedes?